Los talleres van a ser una vez por mes, miércoles y jueves de 5 de la tarde a 10 de la noche. Ese es un horario como que hay un espacio para gente grande, para jóvenes también, ¿no? Es hasta fin de año y acá hay alumnos del año pasado que ya están haciendo unos trabajos, hay gente que empezó a mitad de año del otro año, que van por otra etapa, así que en cualquier momento que se deciden, se vienen y empiezan. Acá contamos con las herramientas y lo único el material, que yo lo traigo de Buenos Aires o el que puede ir a comprarlo, se lo compra, es un mínimo así. Y no, mirá, bueno, acá hay dos chicas que tendrán 16, sí, y ya hace dos años que nos conocemos que vienen de cuando se organiza la feria, de esos talleres de esos días, bueno, hace tres años que vienen y ya se sientan, ahora se sentaron después del verano de no vernos como si hubiesen estado trabajando hace dos días, con una confianza, agarraron, lo hicieron y tienen 15 años, así que más o menos... Hasta algunas personas mayores que también hemos visto. Y gente mayor, sí, sí, y con unas ganas y una facilidad y creyendo no poder hacer y después viendo cómo se van resolviendo y haciendo cosas que está bueno. Sí, Román, contame, ¿qué es lo que enseñaste? Específicamente lo que pueden venir, lo que van a aprender en tus talleres. Ajá, acá es desde cero, desde alguien que nunca agarró un alicate, una pinza, nada, que no tiene ni idea, bueno, va a empezar a hacer cadenas, después a trabajar con la sierra de calar, aprender a calar piezas. Distintas técnicas que después se fusionan todas en una sola pieza, un anillo, un aro, un colgante, engarce de piedras, varias técnicas que unirlas después es el juego, ¿no? Bueno, estuve dando esos talleres de la feria. Feria de artesanos. Claro, de la feria y bueno, y llegó la propuesta, porque la gente le gustaba, estaban interesados y la verdad que sí, la puerta que nos abrieron y lo que se pudo trabajar en tan poco tiempo está buenísimo. Sí, eso quiero agradecer, la verdad, el trato que nos dan acá de primera. Bueno, hacernos ahora un poquito de currículum de tu carrera como artesano. ¿Cuándo comenzó? ¿Cómo? Tengo más o menos como 20 años de artesano. Estaba trabajando así en lo mismo, ¿no? Con el rubro metal. Bueno, de recorrer todas las ferias del país, hice ferias fuera del país, también unas muestras en España. Ahí tengo una pieza en el museo que sacó segundo premio, quedó ahí en un museo de artesanía. Bueno, después recorriendo las ferias de acá, de la Argentina. Este año nos dieron la Rueca de Plata en Colón, también. A mí, a otro muchacho que es de acá de Salto, que da telar. Así que justo estaba la directora allá, se puso muy contenta por nosotros y, bueno, porque estamos también acá, que estamos formando parte de esto tan lindo que se está haciendo, ¿no? Del equipo de la Casa de la Cultura. Sí, sí, la orden. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!